La verdad que es un momento sumamente emocionante el que hemos vivido. Me imagino cómo está la gente, veía los pañuelos ahí bien en alto. Enseguida vamos a ir a ver qué es lo que está pasando con los chicos que se están preparando para el próximo cuadro. ¿Cómo lo ve el jurado? Porque me imagino la emoción no solamente de ver los bailarines, Ricky, sino también de ver a estas grandes figuras que han hecho tanto por nuestra cultura. Mirá, es muy impresionante porque yo creo que acá mismo, en el jurado, tenés una representación de muchas miradas, del baile, de la música, de la danza. Y yo, de alguna manera, me estoy enamorando porque debo aceptar que he aprendido tanto en todo este proyecto, he crecido tanto con los chicos, he comprendido tanto el amor que se genera a través de esto, que estoy emocionado, pero sobre todo aprendiendo. Aprendiendo que en mi historia, más allá de lo que yo reconozco, el folclore ocupa un lugar esencial. No hace falta ser un amante del folclore para reconocer que cuando aparece el folclore, uno lo ama automáticamente. Así que estoy viviendo un momento de amor. Agradezco mucho al canal y a toda la gente de Tecnópolis, porque este proyecto tiene un objetivo muy claro, que es difundir, promover lo que es el folclore, pero sobre todo ser útil a los que están compitiendo. Esto no es frecuente, Maya. Sobre todo ser útil a cada uno de los que está compitiendo. Así es. La verdad que esto es el folclore y lo vemos acá, lo sentimos acá con toda la gente que ha venido. La verdad que está totalmente colmado este predio de Tecnópolis. Aldi, ¿cómo vivís esto? No, esto es emocionante y lo que decía Ricky es fundamental, porque el folclore no es una moda, está siempre, no pasa. Para nada. Entonces te espera, a todos los espera el folclore. A uno lo agarra de temprano, de chiquito, allá en el barrio de Don Bosco, Cruzucuatiá, los primeros chamamés, y después viajando por todo el país con Laurel y después con Tupá. Te agarra y es parte de uno. Y en algún momento pasa el tiempo y todas las personas van a volver, porque es volver a uno mismo, volver a tu infancia, a tu manera de pensar, de hablar, a tu tonito, a tu tonada, a tus olores, tus colores. El folclore es uno, entonces va a volver. Siempre en algún momento va a pasar la copia, el rock and roll, vas a volver al folclore y ahí vamos a estar nosotros. Porque está en la piel, porque no se puede sacar, porque es parte de la esencia de cada uno de uno mismo.